Música Auto 060 con Javier Mota Después de hablar con el presidente y CEO de Volvo aquí en Norteamérica, Tony Nicolosi vamos a hablar con Jan-Erik Larsen, el jefe de ingenieros que ha desarrollado como decíamos la estrategia de Volvo que es muy novedosa porque van a eliminar todos los modelos con motores V6 y V8 y van a concentrarse en fabricar modelos con motores de 4 cilindros con turbo cargadores y super cargadores Entonces ahora estamos aquí con el jefe de ingeniería de los motores y los motores es la gran historia de Volvo básicamente desde que la empresa tiene un comienzo limpio, ¿verdad? Sí ¿Puedes decirnos sobre eso? 4 cilindros y... Sí, lo que es increíble con estos nuevos motores de Volvo es que solo tenemos 4 cilindros, solo 2 litros y nos diferenciamos la performance de la engine con el sistema de carga por ejemplo, el nuevo T6 tiene un supercharger y un turbocharger en combinación mientras que el T5 tendrá solo un turbocharger y el T6 tendrá a 302 hp y el T5 tendrá 240 hp Sí, y yo entiendo que puedes hacer muchas variaciones de estos motores es que puedes poner un hybrid, un plug-in hybrid y un pequeño output y cosas así es como un muy alto-end lego sistema, ¿verdad? Exacto eso ha sido parte del programa para tener un plug-and-play así que empezamos con solo un combustión de combustión puedes tener un crank ISD está preparado para eso y está preparado para un hybrid y también para un plug-in hybrid así que todo está mezclado juntos, puedes decir en el futuro de la plataforma, la SPA, la plataforma, la escala de producto arquitectura, tendremos un plug-in hybrid así que ese es el futuro inmediato para el Volvo va a ser 4 cilindros exactamente así que con el T6, con el T8 pero algunas personas no piensan cómo poderoso estos cilindros pueden ser, ¿verdad? creo que en la Formula 1, en el día eran como 900 hp, 4 cilindros cilindros sí, pero muchas personas han preguntado si esta es la estrategia correcta pero cuando llegamos a ti en el vehículo o el cliente en el vehículo sí, tú eras correcto ellos realmente experimentan que el vehículo funciona muy bien sí, ahora tenemos el S60 y ahora el V60 así que son dos muy diferentes vehículos en un modo como el aspecto y todo eso pero el output es como un pequeño automóvil pero la performance es realmente, realmente buena la performance es extraordinaria, diría sí así que nos diga un poco sobre eso porque el Volvo ha empezado de nuevo con todo desde el Ford no eres una gran empresa comparado a, digamos, Porsche o Volkswagen o General Motors pero tienes realmente buenos ingenieros sí, eso es correcto y también, a veces, es beneficioso para ser pequeño porque puedes tomar una decisión rápida porque puedes tomar una decisión rápida puedes mover rápido y no tienes una gran gestión para, digamos, approve cosas exactamente así que, a veces, puede ser mucho más fácil sí, ¿cuál es tu equipo, por ejemplo? el equipo que trabaja por este proyecto el equipo de powertrain es alrededor de 1,000 personas 1,000 1,000? bueno, eso es todavía mucho sí en Europa ya tenemos el plug-in hybrid sí, para los diesels tenemos el plug-in hybrid en los i5D bueno, muchas gracias por tu tiempo y estamos realmente disfrutando las caras infortunadamente, aquí en Las Vegas donde estamos driving la velocidad de la velocidad es muy baja así que podemos disfrutar lo que podemos disfrutar oh, ok gracias 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 gracias